Hola, mi nombre es María Fernanda Núñez, soy recién egresada de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Energéticos Sustentables de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y el día de hoy les vamos a presentar el Quetzal, que es la versión 3 del proyecto de Giles Solar Racing Team, que es un proyecto multidisciplinario que comenzó aproximadamente hace 3 años ya, con algunos compañeros que tuvieron como la incertidumbre de crear un proyecto que vaya más allá de lo escolar, donde pudiéramos justamente nosotros reforzar nuestros conocimientos ingenieros. Y pues de ahí surge Giles Solar Racing Team, también proyectos, pues ayuda justamente al impulso de nuevas tecnologías, la aplicación de la innovación aquí en México, porque como bien sabemos, pues el sector automovilístico pues ahorita está un poco abandonado, o lo que se ha dejado de lado es un poco la parte de sustentabilidad. Y pues este auto es sostenible. Nos dice que pues no emitimos CO2, que es lo que pues ahorita nos preocupa mucho a nosotros como sociedad y también como ingenieros. Soy Agustín Sánchez Ruiz y soy el capitano del equipo de Giles Solar Racing Team. Es un auto que básicamente tiene un funcionamiento bastante peculiar, ya que muy parecido a un auto eléctrico convencional, funciona con un sistema de baterías que alimenta los sistemas del auto, que alimentan los motores eléctricos, que en nuestro caso se encuentran en las llantas posteriores dentro de los rines. Estos motores son muy especiales, ya que son de alta eficiencia. Y otra de las cosas que hacen muy especial, y que de ahí el nombre y de ahí todo el ruido que se está haciendo alrededor, es que tiene paneles solares en su carrocería, en la parte del cofre y en la parte del toldo. Estos paneles solares captan la luz del sol y mediante una transformación se vuelve energía eléctrica para nuestras baterías. Realmente son sistemas que se están desarrollando recientemente, y en un futuro se piensa que llegue a utilizarse como tal en autos ya de mercado. El vehículo como tal está desarrollado, diseñado y pensado para una competencia internacional universitaria. Estas competencias se llaman el World Solar Challenge, que se da en Australia. La edición a la que nosotros le estamos tirando a competir es en 2023. Este tipo de autos, bueno, la competencia se divide en dos categorías. Estos son los autos Crucier y hay autos que son los Challenger. Son unos un poco más pequeños y enfocados a la velocidad, pero en nuestro caso el auto está completamente enfocado a la eficiencia energética. Esto porque dentro de la competencia nos evalúan el uso de la energía, cuánta energía podemos captar con los paneles, y que sea utilizada de la manera más eficiente posible. Como tal, pues de ahí viene toda, incluso su forma, que es una forma un poco convencional por arriba, pero si lo vemos un poco por abajo, realmente tiene una geometría un poco extraña. Todo esto por la cuestión aerodinámica y de reducir el coeficiente de arrastre, para que mientras más veloz vaya, pues no gaste demasiada energía. Hola, yo soy Rodrigo y soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Comunicidad Autónoma del Estado de México. Es la tercera versión del auto, es decir, que ya tenemos antecedentes del diseño. Este es nuestro prototipo ya funcional para la estructura. Lo que estamos haciendo es fusionar la gente de diseño industrial con la gente de ingeniería y generar este diseño. La gente de diseño industrial, pues parte del fundamento que ya saben más de diseño, pueden plantear un modelo en 3D, y nosotros pues estamos planteando una parte de diseño aerodinámico. Lo que hace es que un diseño aerodinámico permite reducir el consumo energético del auto. Es decir, que hasta un 20% del consumo energético se puede ir por un mal diseño automotriz. Entonces, pues el reducir a través de curvas y de un modelo optimizado, se puede reducir ese consumo. Como pueden ver, pues tenemos curvas de un auto convencional, la Lax presenta, aparte de que es muy chaparrito comparado con otros autos. Entonces, aquí estamos hablando de un diseño de 1.3 metros de alto, por 4.5 de largo y 1.8 de ancho. Entonces, es un auto que, si bien es largo, es un chaparro para lo mismo de optimizar el coeficiente de arrastre, que es como uno de los coeficientes aerodinámicos que más impacto genera en el consumo energético. Pues ahorita no se puede ver la parte de abajo, pero generamos una tobera, un difusor, un concentrador de aire que permitiría, pues también unificar el aire y poder darle un mejor comportamiento y que no genera turbulencia o algún problema que nos afecte en el movimiento del auto. Hola, yo soy Cristi Boyana Peña García y estoy estudiando ahorita en la Facultad de Ingeniería, en la carrera de Ingeniería y Sistemas Energéticos Sustentables. Yo les voy a explicar un poco de la manufactura que estamos aquí haciendo dentro del taller. Lo que nosotros estamos haciendo ahorita es la parte, ahora sí la hija madre, que es el molde del molde de nuestra carrocería. Ahorita ya estamos en la etapa de hacer los moldes que se van a utilizar para hacer la carrocería final. Para hacer esto, primero se usa el esqueleto, la estructura base, que es con MDF, esta madera que pueden ver aquí dentro. Lo que se hace es realizar diferentes cortes, siguiendo lo más parecido posible a la, bueno, más bien igual a la estructura o la forma que tú quieres agilizar. Este es el proceso para hacer cualquier truco de molde. Ya posteriormente esto se rellena con la estufa de tu delfiestano, que es la que todavía se alcanza a ver aquí dentro. Este, de hecho, dentro de la carrocería, bueno, dentro de la estructura se puede ver cómo todavía está tanto el MDF como la estufa, este, ahora sí, en verde. Ya posteriormente lo que nosotros procedimos a hacer fue recubrir todos con pasta automotriz. Este es el campo que todavía se puede ver dentro de estas zonas. Este, por ejemplo aquí, al lado del vehículo. Aquí también se ve cómo trabajamos con la pasta automotriz. Entonces, esto fue para darle firmeza a la carrocería, bueno, a la estructura, y ya que nosotros pudiéramos estirar los moldes de manera que copiara la forma que tenía lo más similar posible. Igual se procuró que no tuviera ningún rayón, ningún abejero, o cualquier cosa que pudiera deformar la, bueno, la pieza final que nos estiraba en la carrocería. Y ahorita estamos ahorita trabajando en la creación de moldes. Ahorita lo que están haciendo es trabajar con la fibra de vidrio. Bueno, primero lo que hicimos fue encerrar todo para que podíamos desprender correctamente los moldes y recubrir con gel coat. El gel coat es un polímero que se cubre después como plástico, y ya eso después se recubre con fibra de vidrio, que se recubre con resina, y ya se endurece. Tiene esta forma, bueno, esto no es ahora sí lo bonito, lo que nosotros queremos obtener. Ya lo que nosotros estamos buscando está abajo de esto. Ya una vez que se desprende, tiene la forma del coche como nosotros la queremos obtener. Y ya después, eso se pone con fibra de vidrio, se cose, se desprende, y ya tenemos nuestro carrocería. ¿Cuánto tiempo llevan elaborando este proyecto? Bueno, desde el proyecto ya tiene tres años, pero en ese tiempo nada más eran más investigaciones, más ver en ese entonces lo que se manejaba más era la parte aerodinámica, todo lo de los análisis, ver qué perfiles se podían usar dentro del coche. Pero ya dentro de la manufactura de la carrocería, desde febrero de este año. ¿Quieres? ¿Quieres hacer algo largo? No, es que no podemos hacer nada. ¿Quieres hacer algo largo? ¡Ay, es chiquito! ¿Qué me va a estar aqui en el barrio? ¿Va a estar aquí en el barrio? ¡Ay! ¿Qué me va a estar aquí en el barrio? ¡Ay, es chiquito! ¡Es chiquito! ¡Qué me va a estar ahora! ¿Y alors que se te pone? Hay varias carreras que están interviniendo en este proyecto que nos han apoyado también para que nosotros podamos tener un mejor alcance durante el proyecto. Resulta rentable a largo plazo porque, como bien lo habíamos dicho anteriormente, se reducen los gastos de diésel, por ejemplo, tenencias y algunos otros factores. Ah, este vehículo es para una competencia, el World Solar Challenge, que se hace en Australia cada tres años. Este evento que se realiza, pues por cuestiones de pandemia, nosotros no pudimos asistir. Sin embargo, pues hay más competencias internacionales en Puerta, en las cuales nosotros justamente demostramos que este tipo de vehículos pueden recorrer cierta distancia con la energía que capturan los paneles solares. Como tal, el auto se tiene pensado más o menos que se tarde en la carga con un enchufe convencional de 220, como cuatro horas aproximadamente en que encarga completamente la batería. Sin embargo, pues gracias a los paneles solares, podemos nosotros seguir conduciendo y extender esa autonomía. Como tal, la autonomía del auto con las puras baterías rebando a los 600 kilómetros. Sin embargo, pues ya con el poder del sol, que nos ayuda a cargar las baterías, esta autonomía se puede extender hasta los 1000 kilómetros. Ese es el rendimiento total, 1000 kilómetros. Bueno, aquí pueden ver la parte de arriba, que es la parte como el toldo, aquí es donde van a ir aportadas todas las celdas solares, que van a permitir que el auto genere energía. Y aquí tenemos, en la parte de abajo, aquí iría la tapa de la llanta, aquí obviamente adentro y se iría a la llanta. Entonces la parte lateral, aquí vendrían, pues, la imagen del equipo, más los patrocinadores que nos han apoyado. Si continuamos, pues aquí tenemos una parte de un diseño, pues, optimizado aerodinámico, y aquí, pues, sería la ventana. En esta parte ahorita no se ve la división, pero aquí sería la puerta, que es donde el copiloto entraría. Y, pues, en el otro lado estaría el piloto el que estaría entrando. Aquí tenemos aquí el parabrisas, la sección de parabrisas. Y, de nuevamente, aquí tenemos como la parte del cofre, convencionalmente, pero aquí también iría celdas solares. Dentro del carro, pues, diría todos los sistemas eléctricos, más la parte de las baterías, y, pues, igual aquí también las llantas. La parte de abajo es donde le menciono que se hizo un concentrador de aire para que pudiera mantenerse recto el flujo y no generar turbulencias o algún problema. La pregunta es, pues, prácticamente simétrico el auto, entonces, pues, lo que vimos de este lado se verá de esta forma. Lo que nosotros queremos lograr es la parte de la innovación, el poder desarrollar la tecnología dentro del país y que será que se pasa algo diferente. Estas competencias ya en otros países han sido algo, pues, que se hace desde hace años y ya la gente ya, o sea, ya está, se conoce y ya está en la comunidad y nosotros seríamos el primer, bueno, de los primeros equipos latinoamericanos que entran dentro de estas competencias. Entonces, más que nada es el de mostrar que se puede innovar dentro del país en su puesto de trabajo y no se tengan como los recursos eficientes. También está la parte de que, posteriormente, toda la tecnología que nosotros vayamos desarrollando se puede implementar dentro de vehículos que ya se usan. También a nosotros nos gustaría mucho poder ver un vehículo hacia las calles. Creemos que todavía falta bastante porque no se ha desarrollado suficiente la tecnología para que sea más comercial. Nosotros, igual, por el mismo motivo de que está planeado por una competencia, hay diversas pruebas que tiene que pasar para poder concursar, tanto de seguridad como de movilidad. Uno de los planes, por ejemplo, que se hace en aerodinámica, es acerca de qué tanto daño estructural puede tener la carrocería cuando es sometido a las fuerzas del viento, porque pues entre más rápido vaya, mayor va a ser la fuerza que va a ser de considerar. Ese es un tipo de análisis y pues ahí se vio comprobado que sí aguanta velocidades de 120, 140 km por hora, sin ningún problema. También se hicieron análisis del coche de lava, cuando tenían el paso de viento lateral, porque hubo, por ejemplo, casos en otras competencias que se volcaron los vehículos, porque iban a 120 km por hora y tenían un viento lateral de la misma velocidad. Entonces los coches ahí se volcaban, también el análisis ya se hizo, también debería de soportarlo según las simulaciones que hicimos. También se hacen análisis para suspensión, chasis, para que sirvan correctamente y que puedan soportar los impactos. Realmente todo eso lo trabajamos a través de pues mecánica de ruidos computacional o a través de análisis estructurales, todo en softwares que nos brindan algunos patrocinadores. Por ejemplo está Solarever, que nos ayudó con las celdas. También últimamente Bosch nos ayudó, nos regaló unas herramientas que necesitábamos para trabajar dentro de los talleres. También está el grupo SCC, que son los que nos regalan las licencias de varios programas que usamos, que es como DoSol, que ahí podemos usar SolidWorks o CATIA, que son de diseño. Y también ANSYS, que es el programa de simulaciones que nosotros ocupamos. Bueno, ahora sí nos ha apoyado gente de todo. También una empresa de soluches nos apoyó. Ahora sí hemos recibido ayuda de muchos lados diferentes y también a través de campañas que hemos estado realizando. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!